¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, yo soy Vicky, y para comenzar el año con pie derecho y muchas historias, te tengo La Lombriz, historia de Rogelio Erram Cornu, de Editorial Trillas. Espero disfrutes esta historia, porque en el bosque, el primer día de cada año, en el garabía, porque se lleva a cabo lo que los animales han llamado la fiesta del rey por un día. Esta fiesta consiste en hacer un sorteo de entre los animales del bosque, y a quien resulte ganador, se le harán realidad todos sus deseos, desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer. Grande fue la experiencia, al resultar vencedora. ¿La Lombriz? Sí, así es, la Lombriz, pues nadie podía imaginar cuáles serían sus deseos. La Lombriz, como todos sabemos, vive bajo la tierra, cavando incansablemente túneles y fertilizando de esta manera la tierra, por lo que las plantas y los árboles le deben constante gratitud. Sin embargo, la Lombriz lleva una vida muy solitaria, sin amigos, sin compañeros, con quienes pueda ella jugar, siempre escondida bajo la tierra. Al observar a otros animales, cuando de casualidad sale de la tierra, a ella le da un poco de envidia ver cómo se relacionan con otros seres. Por eso, tras meditar unos instantes, la Lombriz dijo, Mmm, es bien conocida por todos la valentía y la nobleza de León. Su rugido hace que los animales se mantengan atentos y temerosos, así que deseo que León se vuelva cobarde. Dicho esto, el león agachó la cabeza, y con la cola entre las patas, se fue a esconder detrás de unos árboles para que nadie lo pudiera ver. La Lombriz continuó. Nadie en el bosque tiene la fuerza del elefante. Con facilidad suele vencer al enemigo, y sus blancos colmillos hacen huir al más osado. Deseo que el elefante sea débil. Así, el elefante pudo apenas arrastrarse hasta la orilla del río, en donde permaneció recostado el resto del día. Después, la Lombriz prosiguió. En unos cuantos segundos, la gacela puede atravesar el claro bosque, sin perder su gracia ni su elegancia. Nadie la iguala en la carrera, por eso deseo que la garrea, que la gacela, sea muy lenta. Al escuchar esto, la gacela, con pequeños pasos torpes, se retiró por el sendero sombreado. Más adelante, siguió diciendo. En el río hay una presa, troncos tras troncos se han ido acumulando para detener las aguas. Esta enorme barrera es solo obra del castor. Su tenacidad en el trabajo difícilmente puede ser superada. Quiero que el castor sea perezoso. Al final del día, se supo que el castor dedicó largas horas a roer una botella recostado sobre la hierba. Sin terminar, aún con sus deseos, la Lombriz exclamó. La astucia de la zorra es legendaria, al grado incluso de haber sido elogiada por poetas. Así que deseo que la zorra sea torpe. ¡Ja, ja! Y así la zorra vagó todo el día sin poder encontrar un solo bocado que comer. ¡Al perro también le tocó su parte! ¿Por qué? Pues verán, la Lombriz ordenó. ¡Nuestro compañero el perro goza de una gran lealtad porque es el mejor amigo del hombre y tiene una muy buena fama! ¡Esa lealtad le ha hecho merecedor de numerosos favores! ¡Así que deseo que el perro pierda su lealtad! ¡Ja, ja, ja! Ladrando y gruñendo el perro, se lanzó furioso con la intención de morder a su amo, el leñador. Después, la Lombriz preguntó. ¿Quién ha escuchado el canto del ruiseñor? Su voz junto al murmullo del aire son las copas de los árboles. Ellos juntos son la música del bosque. Así que deseo que el ruiseñor enmudezca. ¡Ja, ja! Y el ruiseñor pasó el resto del día abriendo su pico sin emitir ningún solo sonido. Pero, del águila le dijo. Desde lo alto de las nubes, la profunda y aguda mirada del águila, todo lo vigila. No hay roedor o serpiente por pequeños de estos que sean y puedan engañarla. Así que deseo que el águila se vuelva miope. ¡Ja, ja! Entonces, el águila levantó el vuelo y comenzó a golpearse con todos y cada uno de los arbustos y las ramas. ¿Pero qué creen? La lombriz continuó durante ese día destruyendo una y a cada una de las cualidades de todos los animales del bosque, pensando que de esta forma nadie podría competir con ella. Pero al anochecer, los animales se reunieron nuevamente, habiendo recuperado ya sus atributos perdidos durante todo el día. El búho, tras haber recobrado su solemnidad y su sabiduría, se dirigió a la lombriz y le dijo. Los deseos fueron cumplidos. Pudiste aprovechar la ocasión para mejorar tu suerte, para hacerte de amigos, para cambiar tu actitud hacia nosotros. Pero, la envidia te cegó y preferiste ridiculizar a los demás en lugar de compartir con nosotros un momento agradable. Ojalá que ahora que todos hemos recobrado nuestras cualidades, pienses en tu forma de ser y te des cuenta de que la envidia no es una buena consejera, pues en lugar de darte amistades y fomentar rencores, solamente creaste mucho enojo, rencor y tristeza a tu alrededor. La lombriz se quedó pensativa y prefirió volver a la tierra para reflexionar sobre sus acciones. Mi nombre es Vicky E. Espero te haya gustado esta historia tanto como a mí. Me gustó contarla para ti. Demos un agradecimiento muy especial a nuestra amiga la lombriz que nos acompañó en la historia del día de hoy y espero te hayas ido con una bonita moraleja. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Misuapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María de la naturaleza para ti. Ey, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales solo aquí en Hechos de Atlixco. Xochiluí, la fiesta de las flores en Agua. Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur número 102 Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco ubicado en la calle 20 Poniente número 2501 Colonia Cabrera en Atlixco, Puebla. Tu imprenta en Atlixco Zona Gráfica Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones Zona Gráfica Matriz 3 Poniente número 508 Interior 1 Antes Cinema El Patio Zona Gráfica Subcruzal Sobre Boulevard Ferrocarriles número 3918 Frente a Gas 1 Contáctanos al 244 121 7621 ¡Ay caramba! Me están llamando Zona Gráfica Hola chicos Me da muchísima alegría de estar nuevamente con ustedes ¿Están listos para escuchar mi cuento? ¿Sí? Muy bien Pues este cuento se llama El Gato Curioso Y todo comienza con un hermoso gatito Un gato blanco como la nieve con unos ojos azules como el mar Este gatito se llamaba Copito Copito era muy curioso y esa mañana estaba viendo cómo caminaba una familia de patos Muy elegante mamá pata y atrás sus patitos Fue entonces que Copito dijo ¡Mamá! ¿Qué se sentirá ser pato? ¡Ah! Voy a investigarlo Y entonces fue caminando y lo siguió a los patitos Como primer paso tengo que hablar como ellos Ese sonido sonaba muy extraño pero bueno Copito pensaba que ya era un pato En eso vio que los patitos empezaban a comer hierba ¡Mamá! ¿Qué sabrá esa hierba? ¡Ah! A lo mejor sabe como las sardinas o como carne ¡Mamá! 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 ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a probarla! Y en eso empezó a comer hierba como que esta hierba no me gusta sabe muy feo no estaba funcionando eso de ser pato sin embargo vio que mamá pata se echó al estanque y empezó a nadar muy elegantemente y llamó a sus patitos y empezaron los patitos yo nunca he nadado pero ha de ser muy rico hace mucho calor ahorita y además si ellos pueden nadar con dos patas yo puedo nadar entonces con cuatro patas entonces Copito decidió intentar nadar se acercó la sintió un poco fría pero dijo ¡Mamá! ¡Voy a intentar nadar! y en eso ¡Pfff! en eso empezó a sentir ¡El agua totalmente fría! ¡Mamá! 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 En eso un pastor alemán que iba pasando por ahí ¡Alguien está llamando! ¡En auxilio! ¡Yo! ¡Yo te voy a salvar! Y en eso corrió el pastor alemán ¡Fff! 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 Empezó a nadar ¡Yo te salvaré gato! ¡Yo te salvaré! ¡Espera un poco más! Y en eso llegó y ¡Pfff! que jala a Copito y que lo lleva a la orilla ¡Fff! 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 ¡No le gustaba la sensación del agua! A Copito estaba escurriendo agradeció mucho al pastor alemán por haberlo salvado y regresó a su casa por fin llegó a la chimenea y ahí dijo ¡Fff! 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 Ahora entiendo eso de la curiosidad mató al gato ¡Casi me ahogo ahí en el estanque! ¡Fff! 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 Yo prefiero ser gato a que pato y en eso llegó su dueña y él se acercó ¡Fff! 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 Y su dueña lo empezó a acariciar definitivamente la vida de gato era mucho mejor que de un pato y es así como este gato Copito y su curiosidad llega a su fin espero les haya gustado esta divertida historia y los veo muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!